Hola, buen día a todos. Ahora estamos en nuestra sección Yo Práctico y ustedes ya me ven aquí vestidita para este deporte increíble y es que les cuento, estamos en la federación de judo, donde vamos a aprender acerca de este deporte, pero para saber a ciencia cierta y mayor información acerca de todo eso, de toda la experiencia, tenemos aquí con nosotros al sensei Manuel Rivera, aquí lo tengo conmigo. ¿Cómo se encuentra sensei? Bienvenido a nuestra sección Yo Práctico. Muy bien, buenas tardes. Bueno, un gusto pues tenerlos acá en la federación de judo, aquí estamos dentro del gimnasio del club de judo indes, bienvenida, ¿verdad? Ustedes querían saber acerca de nuestro deporte, disciplina, de arte marcial, usted dirá qué, cuál es o cómo. Sí, claro, mire, tenemos, bueno, yo de por sí tengo muchas dudas y yo sé que en casita también las tendrá, ¿cuál es esa diferencia? A veces escuchamos esto de karate, judo, artes marciales mixtas, ¿cuál es la diferencia por lo menos de esta disciplina del judo? Bien, este, por lo consiguiente, esta es una disciplina japonesa, ¿verdad? Es una disciplina de artes marciales muy joven, ¿verdad? Este, que nace en 1882. Su fundador es Jigoro Kano, ¿verdad? Es el fundador de judo, era licenciado en letras. En este gimnasio club de judo indes tenemos una cantidad de niños a partir de tres años en adelante y este, es bien importante lo que es este, la parte de motricidad que el niño va adquiriendo su experiencia cuando está creciendo. Entonces, a nivel infantil se les evalúa de una forma física, ¿verdad? Donde ellos están desarrollando la parte locomotora, ¿verdad? Que es equilibrio, ¿verdad? Está desarrollando su cuerpecito, pero a la vez, a partir de siete años, ya se le puede dar una puntita o una rayita, ¿verdad? Y ahí inicia, digamos, el proceso que estamos viendo acá al frente, que son blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro. Luego viene el negro hasta quinto dan, luego viene el bicolor que es coral, ese es todán en adelante y luego el último cinturón que es rojo y es cíclico, porque vuelve nuevamente al cinturón blanco. Son dos formas de identificar lo que es una lucha, que es práctica libre, cuerpo a cuerpo con dos oponentes y lo que es la competencia, se diferencian. Una, la práctica libre es porque yo voy a aprender a hacer mi técnica que he practicado durante el entrenamiento o clase y lo que es la competencia es determinar lo que usted ha aprendido y poder ganar una pelea o enfrentarse a un adversario. Y ahora vamos a comenzar con nuestra práctica. Ya nos había comentado el sensei que primero la caída es esencial. Por ello ya nos encontramos aquí en el suelo donde vamos a practicar. ¿Cuál es el primer paso? Lo primero que debemos de aprender es conocer esta superficie que se llama tatami. Tatami. Tatami, que aquí es donde yo voy a poner mi cuerpo. Ahora las manos las voy a levantar y voy a dejarlas caer otra vez. Otra vez. El yudo necesito aprender a rodar hacia adelante pero también golpeándose. Ok. Entonces yo voy a dar la misma vuelta pero voy a golpear con una mano. Con la mano izquierda, mira, pie derecho adelante, meto la cabecita y golpeo. Va a entrar acá, ¿cierto? Ponga las manitas, solito. Excelente. Muy bien. Muy pequeño, mi golpe. Este ejercicio me va a ayudar a mí a hacer una técnica. Ok. ¿Verdad? Este desplazamiento yo voy a hacer esto y voy a regresar ahí y otra vez hasta que ya hemos aprendido este reflejo. La técnica se llama punto sobre el hombro. Ok. Es... Usted va a agarrar acá. ¿Acá? De su manga, ¿cierto? De la manga. Ahora usted mete, punto, pum, giro, flexiona las piernas. Me voy a levantar. Y solo así. ¡Wow! Leslie es medallista del Caribe en Juegos Estudiantiles, hoy es universitaria, este... también hace el pterofilio también. Un gusto, Leslie. Entonces, yo voy a mostrar que puede me tiras de hipón. Fíjese bien, por eso estoy hablando de la máxima eficiencia en el uso de la fuerza. Quiere decir que a pesar de que ella tenga una baja estatura, puede tirar a una persona de mayor estatura, ¿verdad? Entonces, ella puede hacer, puede meterse, bajar y levantar. Flexión de las piernitas. Flexiona las piernas. Aquí. Y jala con los brazos. Fuerte. A ver. Dale. Rápido. Gira. Y bueno, la pasamos increíble y es que siempre nos gusta aprender nuevas disciplinas, nuevos deportes. Esperamos que a usted le haya gustado muchísimo. También le dejamos ahí los datos donde usted puede inscribirse y comenzar. Nunca es tarde. Lo que usted necesita es voluntad. Así que ya sabe, la invitación está para los pequeños, los jóvenes y los grandes que siempre sigan sus sueños y nunca es tarde. Así que ya ve aquí, ya subí un poquitito, pero regresamos con más en Hola.